La corona británica de luto Kate Middleton y el príncipe William en un profundo dolor, hagamos una pausa y reflexionemos. La princesa Kate Middleton y el príncipe William aparecieron de nuevo juntos, pero esta vez y para sorpresa de todo el mundo, lo hicieron de luto. Así es, la corona británica se vistió de luto y llevó en sus vestidos la clásica flor de amapola como parte fundamental de su ajuar de los miembros de la realeza. Tras varias semanas fuera de las cámaras y los eventos públicos, la princesa Kate Middleton volvió a aparecer en un lúgubre look apropiado para el evento conmemorativo que unió el pasado domingo a todo el pueblo británico. La razón por la que Kate Middleton vistió de luto. El fin de semana la corona británica estuvo presente en el acto conmemorativo que honra cada año a todas las personas que cayeron en el conflicto armado o en cualquier guerra. En el domingo de recuerdo, nos reunimos para honrar el coraje y el sacrificio de aquellos que han servido y siguen sirviendo en nuestras fuerzas armadas. Hagamos una pausa, reflexionemos y recordémoslo siempre. Para que no nos olvidemos, publicó la cuenta oficial de Kate Middleton y el príncipe William en Instagram. La ausencia de la reina Camila y la aparición de Kate Middleton. En esta oportunidad, el rey Carlos III apareció solo en la ceremonia o en el festival del recuerdo llevado a cabo por Royal British Legion y que tuvo lugar en el Royal Albert Hall. Esta tarde el rey, el príncipe y la princesa de Gales y otros miembros de la familia real asistieron al festival del recuerdo en el Royal Albert Hall. Organizado por la Royal British Legion, el festival es un concierto conmemorativo anual que honra a todos aquellos que han perdido sus vidas en el conflicto, informaron los príncipes de Gales. El rey Carlos III sin su reina Camila Parker. El rey británico Carlos III lideró este domingo un servicio en recuerdo a los caídos en las dos guerras mundiales y otros conflictos celebrado en el Cenotafio, en el centro de Londres, en el que faltó la reina Camila pero en el que sí estuvo, entre otros miembros de la monarquía, la princesa de Gales. La reina no pudo participar en el acto conmemorativo pues se recupera, siguiendo directrices médicas, de una infección en el pecho que el pasado día 5 le obligó a cancelar toda su agenda pública. El Palacio de Buckingham confirmó ayer esta ausencia que obedece a que la monarca intenta recuperarse completamente de la enfermedad y no quiere plantear un potencial riesgo de contagio a otros. En cambio, si estuvieron hoy en el acto otros miembros de la realeza, como el príncipe de Gales, William, y su esposa Kate Middleton, quienes también participaron anoche de un festival en homenaje a las Fuerzas Armadas del país celebrado en el Royal Albert Hall, en la capital británica. Carlos III depositó la primera guirnalda en nombre de todo el país ante el Cenotafio, seguido del príncipe William, heredero al trono británico, la princesa Anna, el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer y la nueva líder del opositor partido conservador, Kemi Badenach. La avenida londinense se llenó de veteranos de guerra, algunos en sillas de ruedas y otros acompañados de sus mascotas, que marcharon al lado del monumento en un acto organizado por la Legión Británica. El pasado 10 de octubre también Kate Middleton se desplazó hasta Southport, noroeste de Inglaterra, junto a William para reunirse con las familias de tres niñas asesinadas el pasado mes de julio, en su primera aparición oficial conjunta desde que anunciase el fin de la quimioterapia.